...que ya va a ser prácticamente imposible. Laura. Nos quedamos con esta voz, Susana, la de Burr, un grafitero de Zaragoza, que lo que crees que hay pocos espacios donde se autorice la realización de grafitis como el que está haciendo hoy. Gracias, Laura, desde Huesca. El musical más visto en España en los últimos cuatro años, Hoy no me puedo levantar, ha llegado a Zaragoza con dos actrices aragonesas. Con ellas está nuestro compañero David. El espectáculo está asegurado. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues claro que está el espectáculo asegurado porque dicen es el mejor musical que se ha hecho en España, el que más gente ha atraído y el que, como me dicen ellos, engancha desde el primer minuto. No puedes levantarte de la butaca ni para ir al baño. Y claro, tenemos aquí a la parte estelar de esta obra de teatro musical que ha arrasado en toda España. Conmigo tengo a María de Miguel, una zaragozana que aparece en esta obra impresionante. Y bueno, comentanos un poquito, ¿cuál es tu papel dentro de la obra, María? Soy la mala. Es la mala. Buena cara de ello. No hace que lo pasen mal. Sí, sí, sí. ¿Te portas mal en la obra? Un poquito, bueno, en fin, hago lo que puedo. Bueno, eso de estrenar la obra aquí en Zaragoza supongo que será un subidón, ¿no? Sí, ha sido muy emocionante y sobre todo, no sé, una responsabilidad de hacerlo lo mejor posible, pues mejor que en cualquier otro lado, claro. Aquí también tengo a mi lado a Marco Rodríguez, que es una parte importante de esta obra. Él viaja desde un pueblo hasta Madrid para intentar triunfar en el mundo de la música y supongo que también parte importante de canto, ¿no?, dentro de esta obra. Sí, claro, sí, sí. Sí, para hacer el personaje necesitas cantar, sí. Bueno, es espectacular la puesta en escena, llegan a haber 40 personas en el escenario e incluso se cantan, yo creo que 25 canciones de Mecano. Sí, creo que recuerdo. ¿No te aseguro ahora que sean 25 o que incluso sea alguno más? Si me cae el pingaño, me lo están colocando, son gente muy profesional. Bueno, me decías que 25 canciones, si tuvieras que escoger una canción, ¿con qué canción te quedarías de Mecano? Sin duda el fallo positivo para mí de aquí, del musical. El fallo positivo para mí creo que es el momentazo de aquí, del musical. Sí, sí, sí. Susana, ¿cuál es tu canción favorita de Mecano? Uy, hay muchas. Y con muchos recuerdos además. Susi, vente, vente. Te están animando, Susana. Bueno, ¿cuándo y dónde, David? Lo vamos a poder ver. Bueno, dicen que ¿cuándo y dónde pueden venir a ver la gente esta obra espectacular? Pues mira, para venir a ver la obra quedan entradas para la función de hoy, que si sois rápidos y os da tiempo a volar y llegar aquí a la expo, puede que veáis la función hoy, para la función de mañana y para la función de pasado, pero quedan muy poquitas, así que dados mucha prisa y empezad a coger las entradas ya. Él es David Carrillo, seguro que a muchos de uno le suena su cara, porque también ha hecho muchas cosas aparte de esta gran obra. Coméntanos tu papel dentro de esta obra espectacular. ¿Te da mucho mal, María? Ella, Malena. Hombre, Malena es un poco la causante de que Rulé, el grupo que está formado por Mario y Colate, que son los dos chicos que vienen de un pueblo a Madrid para triunfar en la música, se disuelva. Pero bueno, no toda la culpa la tiene siempre un factor, siempre ambos factores son culpables, ¿no? Porque uno no hace una cosa si no quiere hacerla. Pero no queremos descubrir todas las intríngulis de la obra porque tienen que venir a verla. Es divertidísima, cantamos, él ha dicho el fallo positivo, pero cantamos hoy no me puedo levantar, perdido en mi habitación, barco a Venus, exit Hawaii, Bombay, maquillaje, exitazos de Mecano, que forman parte de la memoria colectiva de todo el mundo. Susana, guapa. Fíjate que despedida, yo creo que no puedo añadir ninguna palabra más, Susana, Susana guapa. Bueno, animamos a la gente, tanto a los fans de Mecano como a los fans de la música de los 80, como a los que les guste divertirse, ¿verdad? Porque aquí María lo van a poder hacer, recordamos fechas, María. Pues hasta el 10, hasta el domingo, día 10. Si quedan entradas y pueden venir aquí, que lo hagan, ¿verdad? Porque van a pasar un buen rato, ya lo ven, lo hemos pasado aquí en unos minutos, pero imagínate en tres horas y media que dura esta obra de teatro. Promete, nos vemos ahí. Gracias, David. Y seguimos muy cerquita del Palacio de Congresos. El cocodrilo del Nilo es uno de los animales más peligrosos del planeta. En el acuario fluvial de Zaragoza tenemos dos ejemplares, un macho y una hembra. Hasta hoy compartían tanque, pero dada la agresividad de uno de ellos, los cuidadores han decidido separarlos. Los cuidadores han decidido separarlos.